¡Glúmenos! ¡Glúmenos para siempre! ¡Amén! Demos la gloria de Dios ¡Glúmenos! 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 ¡Glúmenos para siempre! ¡Amén! Vamos a comenzar con los himnos ¡Amén! Himno 40, en la vergonzosa cruz Glúmenos El haber con Sosacruz padeció por mi Jesús. Por la sangre que vertió mis pecados, Él es peor. Lavará de todo mal, encerró con manantial. El que abrió por mi Jesús, el haber con Sosacruz si fue por mí, si fue por mí, fue por mí. Murió Jesús el haber con Sosacruz ¡Oh, qué amor, qué inmenso amor! ¡Oh, qué amor, qué inmenso amor! El haber con Sosacruz amé siempre fiel a ti, si fue por mí, si fue por mí, fue por mí. Fiel con Sosacruz el haber con Sosacruz en la vergonzosa cruz en la vergonzosa cruz en la vergonzosa cruz en la vergonzosa cruz Yo de Cristo solo soy, al seguir de pronto estoy. Al recibir tu redentor, serviré con firme amor. Si a mi alma ya suena, y mi tierra se suelta. Mi alma, mi alma, la paz y luz. Vente al rayo de la luz. Si fue por mí, si fue por mí, fue por mí. Por Dios Jesús, en la verde, en esa cruz. ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡A ver, démosle la gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gracias, Señor! ¡A Dios! Señor, bendígame. Nos está agarrando nuestras Biblias. El devocional se va a encontrar en Salmos 34. ¡Amén! ¡Amén! Que lleva por título, la protección divina. ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Salmos 34. ¡Amén! Vamos a leerlo. ¡Amén! Uno cada uno. ¡Amén! Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. ¡Escalzado! 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 ¡Gloria a Jehová en todo tiempo. ¡Escalzado! ¡Nos desdeendo! ¡Escalzado! ¡Gloria a Dios! ¡Escalzado! 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 Un día que el cielo su gloria saltaba, un día que el mal imperaba más cruel, que su deseo de hoy al nacer de una virgen, orando en el mundo nuestro ejemplo fiel. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en ese punto mi mal enterró. Resucitado, me dio justicia, un día él viene pues lo prometió, un día él viene pues lo prometió. Un día llevado lejos del calvario, un día acabado. No le sobró una cruz, sufriendo dolores y penas de muerte, se dio por mi eterno rescate. Un día de Jesús, vivo me amaba, muerto salvóme. Y en ese punto mi mal enterró, resucitado, me dio justicia. Un día él viene pues lo prometió, un día él viene pues lo prometió. Un día dejado lejos del calvario, un día la tumba su cuerpo encerró. Un día de Jesús, vivo me amaba, muerto salvóme. Un día de Jesús, vivo me amaba, muerto salvóme. Un día de Jesús, vivo me amaba, muerto salvóme. Un día de Jesús, vivo me amaba, muerto salvóme. Un día el segundo cuidarlo en uno, un día su espíritu al cuerpo volvió. Un día el segundo cuidarlo en uno, un día su espíritu al cuerpo volvió. Un día el segundo cuidarlo en uno, un día su espíritu al cuerpo volvió. Un día el segundo cuidarlo en uno, un día su espíritu al cuerpo volvió. Amén. Amén. Tomen asiento, un segundito, ya vamos a ir alamando al Señor, amén. Amén. Que el Señor le bendiga, amén. Amén. Bueno, vos sos contento por nuestro Dios, por permitirnos una vez más de estar en su casa de oración, amén. Amén. Porque sabemos que estamos en tiempos difíciles, pero el Señor con su misericordia nos da un día nuevo para poder estar en su casa de oración, amén. Gracias, Señor. Que el Señor le bendiga. Bueno, vos sos también contento porque está nuestro hermano, amén, de Chino, nuestro pastor Juan Echar, amén. Gracias, Señor. Amén. 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 Sabemos que somos todos un solo pueblo, amén. Quizás somos algunos de Dorrego, de Bahía Blanca, de Chile, amén, de Valdivia, pero somos un solo cuerpo alabándole al Señor, amén. Somos todos una familia, amén. Amén. Por ese motivo estamos aquí adentro, amén, para alabar su nombre, y santar su nombre, amén, a nuestro Dios Todopoderoso, amén. Sabemos que, como decíamos recién, estamos en tiempos difíciles, en tiempos de peligro, porque sabemos que pronto volamos, amén. Es tiempo de alabar su nombre, amén. Es tiempo de quizás dejar todo a un lado y alabar su nombre y seguir a Cristo, amén. Amén. Porque dice así, busqué a Jehová, él me oyó y me liberó de todos mis temores. Los que miraron y él fueron alumbrados y sus rostros nos fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó a Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende, amén. Que el Señor le bendiga, miren qué promesa la tiene el Señor. Porque cuando llegamos quizás la primera vez a los caminos del Señor, quizás nosotros le pedíamos al Señor que nos libere, que quizás de la angustia, del dolor, de quizás de cómo ha llegado usted a los caminos del Señor. Y él usó nuestra oración, amén. Y él nos libró. Y es hora de que podamos alabarle a nuestro Dios con todo nuestro corazón y poder agradecerle lo que él hizo por nosotros y hace cada día por nosotros, amén. Porque quizás muchas veces nos olvidamos de lo que el Señor hizo. Porque quizás muchas veces ya el Señor nos libró de todo nuestro temor, de nuestra enfermedad. Y quizás ya nos olvidamos de lo que el Señor un día hizo. Y quizás ya nos ponemos medio mañosos, amén. Que ya nos levantamos las manos, pero ahí está el Señor para darnos la fuerza y seguir adelante. Y el Señor nos hace recordar cada día de donde el Señor nos ha sacado, amén. Por eso debe aprovechar estas dos horitas, dos horitas y media, lo que el Señor quiera. Debe aprovecharlo al máximo. Porque el mañana puede ser tarde. El mañana puede ser tarde. Por eso estamos en tiempos de peligro. Cada momento que tengamos la oportunidad de poder alabarle, hay que hacerlo con gozo y con alegría, amén. Hay que hacerlo con gozo y con alegría, amén. Porque sabemos que el Señor se merece lo mejor. No debemos darle las obras, sino todo al Señor. Lo mejor de nosotros debemos dárselo al Señor, amén. Porque todo lo que hagamos que llegue con un suma agradable delante de la presencia del Señor, amén. Por eso vamos a ponernos de pie, amén. Y vamos a alabarle al Señor. Con todo nuestro corazón, amén. No tengas vergüenza de gritarle a Dios, una aleluya, amén. Porque Él se merece lo mejor, amén. Amén. En esa noche, Señor, he comprendido que eres mi escudo, también mi protector, amor. Y estás conmigo, Señor, a cada instante. Y no me dejas, pues Tú me guardarás. Yo estoy contigo, Señor, a cada instante. Y no me dejas, pues Tú me guardarás. Siento tu mano, Señor, sobre mi vida. Siento tu gracia, Señor, sobre mi ser. Como tu voz, y siéntame al oído. Yo estoy contigo, y no te dejaré. Yo estoy contigo, y no te dejaré. Siento tu mano, Señor, sobre mi vida. Siento tu gracia, Señor, sobre mi ser. Y oigo tu voz, y siéntame al oído. Yo estoy contigo, y no te dejaré. Y oigo tu voz, y siéntame al oído. Yo estoy contigo, y no te dejaré. Y oigo tu voz, y siéntame al oído. Y oigo tu voz, y siéntame al oído. ¡Aleluya! 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 Yo navegaré en el océano de tu espirma, y ahí ganaré algo de mi amor. Yo navegaré en el océano de tu espirma, y así adoraré a Dios en mi amor. Espíritu, Espíritu, se siente como el fuego, como el pentecostés. Y se ha de nuevo, Espíritu, Espíritu, se siente como el fuego, como el pentecostés. Y se ha de nuevo. Espíritu, Espíritu, se siente como el pentecostés. Yo navegaré en el océano de tu espirma, y así adoraré a Dios en mi vida. A Dios en mi vida. Espíritu, Espíritu, se siente como el fuego, como el pentecostés. Espíritu, Espíritu, se siente como el fuego, como el pentecostés. Espíritu, 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 se siente como el fuego, como el pentecostés. Y se ha de nuevo. Espíritu, 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 Espíritu. ¡Aplausos! 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 Hoy es aquí Hoy es aquí Hoy es aquí Hoy es aquí Primeirimi Hoy es aquí Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí y Cristo está aquí. Alába te, alába te, Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí y Cristo está aquí. ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria!